Acompañadme. Hoy estoy aquí con Richard. Richard es adiestrador camino. ¿Qué tal Richard? Hola, muy buenas, bien. Bueno, ¿cuáles son las cosas básicas que todos los perros de la ciudad deberían de saber hacer? Bueno, yo creo que las cosas básicas yo creo que más o menos las sabemos todos, que sería sentarse, tumbarse y que te venga la llamada. Y una persona cuyo perro todavía no domine esas tres cosas tan básicas y que quiera empezar a enseñar a su perro a través del sistema clicker, ¿qué es lo que debería de hacer? El clicker es un pequeño aparatito que tiene un dispositivo, una lengüeta metálica, que cuando la accionamos genera un doble clic y mediante el condicionamiento clásico pues hacemos que el perro asocie el ruido del clic. Y lo haríamos pues de la siguiente manera, muy sencillo, clicar el clicker y darle un cachito. Y así durante dos días. Primero clicar y luego dar la comida. Sin obligarle a hacer nada en particular, simplemente a que asocie ese ruido con un premio o con una cosa buena. Lo que sí para esto es recomendable que el perro tenga pulsión por la comida y que tenga hambre. Si hace falta dejarle dos días sin comer, se le deja para poder trabajar con el perrito. Queremos que se tumbe, le guiamos un poco, clicamos y le damos el premio. Una vez de que sabe el perro hacer todas estas acciones, pues dejaríamos el clicker, lo guardaríamos el clicker y ya le iríamos metiendo la orden y sería suficiente. Perfecto. Vamos a ver ahora algunos de los collares más populares y más habituales que os podéis encontrar. Collar llamado también de castigo o educativo. Bueno, pues es un collar muy eficaz para enseñar al perro, pero bueno, habría que tener en cuenta que es activante de la conducta, ¿no? Por ejemplo, para perros agresivos no es muy recomendable ponerlo. Date cuenta que genera mucho estrés en el perro y mucha frustración y podía tener consecuencias graves. Que hay que usarlo más que nada para enseñarle al perro, no para ponérselo de por vida. Otro que es muy conocido, es muy popular también, son los collares de ahogo o collares de estrangulamiento, pero estos son inhibidores de la conducta, ¿no? Sí. Estos son más suaves. Esta es la cabeza. Y esta sería la cabeza del perro. Las orejitas, la boquita. Por la argolla con la cual sujetamos el perro con nuestra correa, debería venir de la parte de arriba. Con lo cual, al aflojar, veríamos el recorrido de la correa que afloja. Si lo ponemos de distinta manera, dado la vuelta, que la correa de donde enganchemos viene de abajo, el perro no notaría, no notaría ninguna... Se puede quedar bloqueado. Estaría bloqueado todo el rato, se ahogaría el perro y él no sentiría cuando está bien lo que está haciendo y cuando está mal. Y otro elemento educativo que es muy interesante es el collar de cabezada o collar halti, que simula a la cabezada de un caballo. Si os fijáis, es como una cabezada que envuelve lo que son las mandíbulas y va por detrás de la cabeza. Bueno, este elemento es sobre todo para perros fuertes y perros que se controlan mal con el collar. Entonces, con este tipo, con el halti, lo que hacemos es dirigir la cabeza y le desviamos de la conducta indeseada. Esto al darle un tirón, nosotros lo que hacemos es le cerramos la boca y le dirigimos la cabeza. Eso es. Cortándole la atención que tenga en ese momento en una cosa indeseada. Lo mejor que puedo hacer después de una sesión de estas es que el perro descanse. Eso sí, después de descansar le podemos dejar al perro que se desfogue, pero primero descansar. Bueno, pues ya habéis oído muy buenos consejos que nos ha dado Richard. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y yo me voy a quedar aquí disfrutando de este excelente día. Y mientras tanto, os dejo con Amaya y con Yolanda para que veáis todo lo que han avanzado. ¡Gracias! ¡Gracias!